www.feyyaz.tv Yo, la IWA, voy a contar contigo. Es lo que yo necesito. Sabio Vega, sabio Vega. La gente sabe que tú y yo hemos tenido 20.000 guerras y no confiamos en uno al otro. Pero ¿sabes qué? Estamos hablando de IWA, la casa del León Naporo. Claro que puedes contar conmigo. 25 años de historia, Fernando Tonos no los va a destruir. Hay que acabar conmigo. Cuéntame conmigo. Vamos a llorar. Yo soy Fana. Sé que estás bien ocupado. I know you're a busy big time, brother. But give me a call. I need to talk to you very serious. Something happened here. And I need your help. Okay. Come. Bye. See you. Bye. 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 Hello, brother. Dame buena noticia. Yes. ¿Estás aquí en Puerto Rico ya? Esa es la idea. Nada. Yo voy a agarrar mi maneta y arranco para juntos. Esta gente de la alianza, Pedro Mortillo, El Tono, El Romeo, Norte, Cato y Los Morones, van a saber que aquí en Puerto Rico las cosas siguen nuestra manera para caer. Dale. La rato para y dos. Bye. La gran para el atleta, Manu. Nunca la cobre. No voy a aportar la victoria. El fugitivo, Nietzsche. El de tres calles, el ex campeón. ¡Qué leche! También va a pagar. Se percata a Hawking que ha llegado el atleta, Manu. Tremendo Spier. ¡Oye! Y ahora lo está midiendo. Lo tiene en todo lo alto. El ataque del halcón. Tiene el blanco. Esto puede ser nuevo. Busca la cobertura. ¡No! ¡No! ¡Oye! Un nuevo campeón en la figura. ¡Oye, no! ¡Dame a esa otra! Aquí sabio Bea no va a entrar. Y ya se le dio. ¡Toma! ¡Oye! 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 Llegó el momento. Llegó el momento. De acabar con todo esto. ¡Arriba! 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 ¡Diva! ¿Qué te pasa, loco? ¡Es sabio! ¡No! ¡No! ¡Estoy acabando con ti! ¡Me estás quitando la posibilidad! ¡Ya quiero hacer mi c***! ¡IWA! 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 Hoy te lo presentamos a la campeona de IWA Florida y parte de Controversial Inc. El Sexto Sentido, la Brava Escoba, su compañera y la actual campeona mundial femenina de la IWA y Original Poison Ivy, Ivy de la Rosa. Y estamos viendo a las campeonas de IWA, IWA Florida en la figura de la Brava Escobar y la campeona mundial de la IWA, The Original Poison Ivy, Ivy de la Rosa. Dos damas destacadas, dos excelentes atletas, dos luchadoras consumadas, campeonas ambas. O sea, ¿qué más se puede pedir? O sea, estamos presenciando lo que es la representación de una división femenina digna, sin próstata obviamente, en donde la luchadora... Y estamos viendo la llegada de sus oponentes, Wizard. Tienen las manos llenas ante la nieta del ídolo, la hija del malcriado Natalia Pérez y la chica de la actitud Roxy. A diferencia de las dos damas anteriores, vemos una llorona y una mordida. Eso lo estamos viendo ya hoy. Brava, Brava te estoy hablando, quiero que me mires cuando te hablo. Vienen a bailar a la casa del trompo a Puerto Rico, sí Brava, te voy a hacer tragar tus palabras. Pero antes de eso, vamos a hacer esto muy interesante. Ustedes dos son campeonas, IWA Florida y IWA Puerto Rico. Y eso es algo que nosotras hemos demostrado que podemos serlos también. Eso lo hemos visto anteriormente. Así que esta noche, Inferia Boricua y toda esta gente quiere que ustedes pongan esa correa en la línea. Ahí está el reto, que pongan los campeonatos femeninos, tanto el de la IWA Florida, como el campeonato mundial de IWA. Pero es que eso no es así. Ok, 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 ok. Eso no es así. Entonces su respuesta es no. Perfecto. Estas dos soplapotes van a salir de aquí hoy como una verdadera cobardes. Ustedes se creen que nosotros le tenemos miedo a su vez. Las campeonadas. Pues mira, a pesar, a pesar de que hoy es día de reyes y nada de aquí se merece un carajo. ¿Verdad? El rostro de Natalia está enfocada en esos campeonatos. Nosotras estamos tan cocinadas. Que podemos ganar en tiempos récordes, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Podemos ser el campeonato mundial. ¿Está bien? ¿Por todos los campeonatos intermedios? Seguro que sí. Para que no tengas excusas. Han aceptado. Vinícula. Engreída. Miramar. Cafre. Bueno. Ay, ay, ay. Han aceptado el reto. Quiere decir que este encuentro está en el juego ambos campeonatos. El de Ido Bluá, Florida femenino y el campeonato mundial femenino de la Ido Bluá. Ella como campeona pues tiene la potestad de tomar decisión en cuanto a su campeonato. Pero yo voy a estar bien pendiente a ese encuentro. Que todo se haga según establece el reglamento. Y las políticas de esta nueva Ido Bluá. Sobre todo las políticas de usted controlando la división femenina. Claro, claro. Lamentablemente iba a ser preferida a Rey Fonseca. ¡Oh! Tremendo el golpe certero de parte de la chica de la actitud Roxy. Ante Ibi de la Rosa que desconocidas no son y ganas se tienen, Huiza. Oye, pero comenzó atacando de manera ilegal y José Resto no hace nada para evitar ese tipo de castigo que es completamente ilegal. Todos mismos que le golpeó con el puño cerrado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, su lucha ahora se supone que eso es lo que hagan. Están haciendo su trabajo. Bueno, pero el puño cerrado no se puede, tipo. Con antebrazo, mano abierta. ¡Ay, tipo, naño! ¡No te hagas! Como recibe, tremendo puño. También la brava Escobar y aprovecha en este momento. Y Ibi de la Rosa para detener a Roxy. Marronazo a la espalda. Y ahora yo no vi ningún tipo de relevo. Bueno, yo lo vi, pero tú no estás pendiente de eso. Yo estoy bien enfocado. No vi tremendo golpe, tremendo castigo. Desde que usted es el procurador de la división. Usted se siente más femenino que antes, ¿verdad? Yo no te voy a contestar a eso. Esquiva el doble lazo que traían. ¡Oh! Golpe en cabeza, con cabeza. Y a las alturas está Natalia Pérez. Oye, mira cómo se lanza. Se lanza con tremenda plancha. Oye, tremenda plancha. Busca la cobertura sobre Ibi, pero el contenido llega solamente a uno. Oye, inteligentemente se lanzó luego de que Roxy prácticamente la ablandara. Un tope perfecto. Una excelente ejecución por parte de Natalia Pérez. Quien está atacando ahí a la campeona. Ahí, ¿quién? Está resistiendo los golpes. Hace bastante golpes. Tiene mucha experiencia por algo en la campeona. Trata de esquivarla, pero inteligentemente. Ibi de la Rosa se detuvo a tiempo. Trata de llevársela. ¡Uy! Utiliza las cuerdas a su favor. Ibi en estos momentos. Natalia Pérez la lanza a la cuerda. La invierte de la Rosa y viene con tremenda cazador. Pero no, se la lleva con tremendo lanza. Oye, tremenda. Tremenda la movida. Oye, mira, tremendo. Logró su objetivo buscando el cortejo. Estamos utilizando toda la agilidad que tiene en la sangre. Que lo hereda, no lo hurta. Natalia Pérez esperando a la brava y cobarde. Tremenda zancadilla y hace que se come el cuadrilato. Tremendo. Oye, hemos visto una Natalia Pérez utilizando toda la técnica. Aparentemente se ha pasado entrenando, preparándose para este encuentro de pareja. Que ahora resultó que es por el campeonato. Que ostentan cada, cada, cada luchador. La respectiva campeona. La campeona femenina de IW Florida en la Brava Escobar. Que recibe. Tremenda doble patada en estéreo. Y la campeona mundial de la IW Femenina. Ivy de la Rosa. Busca el conteo a la chica de la actitud Roxy. Se descubre la Brava Escobar. Qué gracioso patada en estéreo. Vamos a ver ahora, tipo. Vemos a Roxy cómo le levanta a la Brava. Ya la estrella. Tremenda la contralona. Se mete el rostro de la Brava. Un impacto tremendo. La gaza contra el esquinero. Va tras ella, Roxy. Golpe de antebrazo. En combinación con palmetazo. La está midiendo. Otro splash en el esquinero. La manda a volar en el medio del colinato. Y recibe tremenda patada al rostro. La Brava Escobar. Busca la cobertura de la chica de la actitud Roxy. Pero se descubre la Brava al contralo. Ay, ay, ay. Para que tú juegas. No se le va a hacer fácil a la moldea de Roxy. Ni a la llorona de Natalia Pérez. Pero como usted se apresa así de las féminas. Si usted se supone que sea el director de esa emisión. Bueno, soy el procurador. Pues yo hago lo que digo. Yo me apresa como me dé la gana. Como me sale el forro a mí. Oye, mira. Vamos a ver. Definitivamente esta administración junto a Rey Fonseca. Haciendo porquerías. Si no te gusta, vete. Las ganas de usted. Vemos a Natalia. Uy, tremendo. Natalia Pérez en problema. Recibiendo el castigo. Por parte de la campeona mundial de la IWA. Ibi de la Rosa. Que sigue castigando. Allá es una ruda natural. Una chica violenta. Con muchos recursos en la lucha libre. La chica aprovechó violentamente la brava Escobar. Pero recibió tremendo golpe por parte de Natalia Pérez. Que perdió el enfoque en Ibi de la Rosa. Que enchoca con su compañera. Hubo un error de comunicación. Sale a las afuera Natalia. Se agarra de la cuerda. Recibe tremendo golpe. Y antebrazo por parte de Ibi de la Rosa. Se está tambaleando. Va a caer. Oye, pero caen los hombros de la brava Escobar. Oye, mira. No la vio venir. ¡Oh! Y hace que se coma el filo del cuadrilátero. Parte de Controversial Inc. La campeona femenina de IWA Florida. La brava Escobar. El sexto sentido. Aplicando tremendo castigo. Ahora a Natalia Pérez. Afuera del cuadrilátero. Llega tiempo la chica de la actitud. Oye. Otra. Otra excelente ruda. La brava. Ese castigo fue bastante fulminante. Bastante doloroso. Tiene que estar Natalia Pérez con el cerebro en modo avión. Luego de recibir el mismo. Vamos a estar tratando de reaccionar. Tiene que llegar a su esquina porque si no. No creo que esto dure mucho. Estamos viendo como Ibi da el relevo a la brava. Quien entra y continúa el trabajo en equipo. A una maltrecha ya Natalia Pérez. Que ha sido mucho el castigo. Y luego de ese impacto en las afueras del cuadrilátero. Por parte de la brava Escobar. Y la yema al esquinero. Hace que básicamente se lo coma. Y aporta tremendo. Palmetazo enorme. Vuelve de nuevo la brava. Natalia Pérez la está midiendo. Oye. Se quita a tiempo. Y ahora la brava quien recibe. Palmetazo. Otro palmetazo. Más en una. Tercera ocasión. Pero llega Ibi de la Rosa. Oye mi. ¿De qué forma y de qué manera le tiene a Natalia? Esto se llama trabajo en equipo. Y vemos como Roxy trató de hacer marrullería. Pero fue. Detenida por el árbitro. Y tremendo patate que recibe Natalia Pérez. Ahora la está atendiendo. Tremendo. Yerma suplex. Oh. Cae de mala manera Natalia Pérez. Pero cae. En la esquina equivocada. ¿Pero qué tiene? ¿Qué es esto que tiene Ibi de la Rosa? Tiene. Un regalito. Oye me tiene el. La hierba de los camellos. Wizard. Haciéndole el pasto a la cabra esa. A la cabra loca. Oye pero no le falta el respeto a Natalia Pérez. Oh. Y ahí está. ¿Quién se comió el pasto? ¿Quién es lo que usted dijo? Se la lleva con ese paquetito. Oye esto puede ser todo. Pero se descubre. Al conteo de dos Ibi de la Rosa. Oye que falta el respeto. Por falta Natalia Pérez. Recibió toda la ensalada Ibi de la Rosa. Y ahora se la quita de encima. Trata de llegar Natalia. Pero no hay nadie en la esquina Wizard. Oye esto se llama una tremenda combinación. Está sola Natalia Pérez. Pero ella no la dejó sola. La brava la atacó Wizard. Se está dando cuenta del error Roxy. Ahora está. Ya tú sabes. Tratando de rehuir el compromiso. Esto lo está celebrando Ibi de la Rosa. Se está defendiendo como puede Natalia Pérez. Golpe al abdomen. Pero continúa dominando. Trata de llevarse en el cazador. Pero recibe tremendo German Suplex. Deadlift German Suplex aplicado por de la Rosa. Enganche de pie en el conteo. Llega solamente a dos. Ha sido mucho el castigo. Mucho pero mucho el castigo que ha recibido Natalia Pérez. No. Demasiado el castigo. Y con todo y eso ha evitado los conteos. Sigue recibiendo castigo. Hace relevo acá el equipo del bando rudo. Las rudas. Las campeonas. Quienes han cortado el cuadrilátero a su favor. Y ahora están ahorcando. Cortando la respiración de Natalia Pérez con la bota. Mientras continúa la discusión de Roxy con José Reto. Están tratando de llegar donde su compañera. Pero no se lo permite. Entre la brava ahora. Vamos a ver. Tiene Suplex. Muy bien aplicada. Tremendo impacto. Se descubre nuevamente Natalia Pérez. Gracias al árbitro deficiente que tenemos ahí. Gracias a la resistencia y al entrenamiento que tiene. ¡Ah! Vamos a ver. Hace el relevo. Entra la campeona mundial. Ivedela Rosa sale la brava campeona de IWA Florida. Y sigue en problema Natalia Pérez. Trata de castigar con ese machetazo pero se quita tiempo. Natalia Pérez. ¡Uy! Trata de golpearla con ese puño pero se quita y se lastima. Pero ahí va la brava y también recibe golpe de antebrazo. Otro golpe. Otro golpe. Otro golpe también a la campeona de La Rosa. Trata de llevársela. Se la lleva con ese paquetito. Pero se descubre una vez más de La Rosa. Estamos viendo una aturdida Natalia Pérez que ha recibido mucho castigo. Y la brava aprovechando la situación. La ala por el cabrón. Se reparó Natalia Pérez. Perdió los balances y se cayó. Se reparó. ¡Ay, ay, ay! Sigue el ataque. Violenta la campeona. Haciendo lo que tenga que hacer para retener ese campeonato. La chica de la actitud Roxy pidiéndole apoyo a la fanaticada para que Natalia Pérez pueda llegar y dar ese relevo. Pero ha sido mucho el castigo que ha recibido. Están haciendo muy buena combinación estas dos campeonas de IWA. En las alturas, Ivy de la Rosa se lanza pero recibe. Tremendo golpe. Este es el momento que Natalia debe aprovechar pero la detiene nuevamente Ivy de la Rosa. ¡Ay, ay, ay! Sigue recibiendo castigo. ¡Ay, mira! ¡No! ¡Invierte y llega a tiempo! ¡Le dio el relevo a la chica de la actitud Roxy! ¡Le hace un golpe Ivy! ¡Yulpe al rostro! ¡Otro golpe más! ¡Otro golpe más! ¡Wizard como bombera apagando fuego! ¡Ay! ¡La chica de la actitud! ¡Creciéndose la chica de la actitud Roxy ante la campeona mundial! Y viene la Rosa tremenda. Así que le dio tremendo golpe en el área de la nuca que le hace caer de frente. ¡Ay! ¡Viene a toda velocidad doble el rodillazo en la esquina! ¡Golpe también a la brava! ¡A toda velocidad! ¡Botazo al rostro por parte de la chica de la actitud Roxy! ¡Son muchas las ganas que le tiene la campeona! ¡Ola! ¡Ay! ¡Esto puede ser todo! ¡Busca la cobertura! ¡Enganche de piernas! ¡Pero se descubre! ¡Llega la brava Escobar! ¡Justamente a pie! ¡Esto le se llama trabajo en equipo! ¡Entra Natalia Pérez! ¡Venga a hacer el relevo! ¡Ay! 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 ¡Contra Alona! ¡Amba gladiadoras! ¡Se están mirando fríjamente! ¡Oye! ¡Tipo! Confucian el cuadrilátero. ¡Ambas parejas dentro del mismo! ¡Como esto se complica! ¡A sus contrincantes! ¡Esto no pinta nada bien para las campeonas! ¡Oye! ¡Me están haciendo la señal del focus! ¡Focus Wizard! ¡Oye! ¡Y aquí está! ¡Oh! ¡La portereta del loco las quiere Don Natalia Wizard! ¡Oye! ¡Pero qué! ¡Y ahí el centón! ¡Oye! ¡Pero! Ahora busca la cobertura Roxy enganche de piernas! ¡Pero el corteo llega solamente a 12 de cubre! ¡La campeona Ivy de la Rosa! ¡Demostrando su gran condición física! ¡Logró evitar el conteo de tres! ¡El encuentro continúa! ¡Y sigue el ataque! ¡Y que ahora hace relevo la tipa esta de Roxy a la jornada de Natalia Pérez! ¡Oye! ¡Son las féminas! ¡Son las retadoras en estos momentos! ¡Los campeonatos! ¡Y W1 femenino está en juego! ¡Y el campeonato mundial femenino de la W1 también por parte de Ivy de la Rosa! ¡Se quita a tiempo Natalia! ¡Recibe patada al rostro! ¡Uy! ¡Vemos ahí como la brava! ¡La velocidad la brava Escobar está midiendo a Natalia Pérez! ¡Y que vemos como tremendo el impacto sólido! ¡Esto podría ser todo! ¡Ha sido mucho el castigo recibido! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo veo! ¡La anatomía de Natalia! ¡Tremendo a batalla que están dando estas cuatro féminas! ¡La cara de frustración de la brava! ¡Ante la ineptitud del árbitro! ¡Que no hizo el conteo correspondiente! ¡Se ve bastante molesta y enojada! ¡Vemos ahí como... ¡Oye, mira! ¡La tiene Natalia Pérez! ¡Oye, pero que se propone! ¡Llega por Roxy Spear! ¡Oye, pero...! ¡Tremendo el destrozo al rostro por parte de Natalia! ¡Que busca la cobertura! ¡Este es el momento! ¡Pero...! ¡Se hace un golpe a la esquiva! ¡No! ¡Se van a los puños! ¡En las afueras del cuadrilátero! ¡Oye, pero...! ¡Como la brava ya! ¡Y de esto se ha salido de control! ¡Momento que aprovecha de la rosa! ¡Aplica tremendo impacto a Natalia! ¡Y ahora le está haciendo la señal! ¡A la brava a Escobar que busque el espacio! ¡Que busque la altura! ¡Vamos a ver qué le pone para hacer! ¡Se lanza! ¡Tremendo el codazo fulminante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vencedoras del encuentro! ¡La campeona femenina de IWA Florida! ¡La brava a Escobar! ¡Y la campeona mundial femenina de la IWA! ¡Ivy Tila Rosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Retienen el campeonato IWA Florida! ¡IWA! ¡Siguen como campeona! ¡La verdad que representan lo que es lucha libre! ¡En cuanto a división femenina se refiere! Los excelentes exponentes de la lucha femenil. La campeona de la IWA, otra defensa titular exitosa, sigue dando de qué hablar, por fin mija, ya era hora, por eso estoy aquí. Dime quién esté en pantalla, en la sicaria wizard y en el listo, aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico también. No te gusta el sabor de tu propia medicina, te tengo una propuesta, te reto por el campeonato femenino de la IWA, y lo quiero también para el aniversario de 25 años de la IWA, para recordarte quién es la verdadera caballota de Puerto Rico. Y de vez, la cicada, nueva campeona femenina de la IWA. Ah, porque uno, la cicada, porque yo soy. Oye, se sigue complicando la cosa. Y esto no le gusta para nada a The Original Poison Ivy, IWA de la Rosa. Y esto no le gusta para nada a IWA, se ha convertido en un target para toda la división femenina. Y para la división que usted, ¿está a cargo? Eso se va a arreglar, no te preocupes. Tranquilo, no comas ansia, porque eso no es así. Eso mismo decían los políticos. Eso se va a arreglar. Eso es, ya tú eres, ¿ah, papá? Más adelante, la resistencia de Maniferno, John Hawking y Miguel Pérez Jr. chocan ante la Industry Wrestling Alliance, del Veneno de la Cobra Romeo, Pedro Portillo III, y su refuerzo, Joe Bravo. Además, la cartelera completa para el megaevento más grande del año, IWA 25 años de historia. Lo próximo, el campeón mundial de la IWA, Mike Mendoza, defiende ante el cultivo Nietzsche. ¡No te despegues! Hace 30 años, nace una idea. Luego, se crea una visión. Y cinco años después, el sueño se hace una realidad. En el 1999, comienza oficialmente la nueva generación de la lucha libre puertorriqueña. Desde entonces, la IWA ha desarrollado una montaña rusa de emociones, donde la fanaticada siente la acción tan cerca que duele. Ahora, en el 2024, continuamos demostrando que aquí en la IWA, nada es lo que parece. Llega el megaevento más grande del año, IWA 25 años de historia. Sábado 3 de febrero del 2024, a las 8 de la noche, en la histórica y legendaria cancha de Fincestero de Payamón. Boletos a la venta en PRTicket.com Más información en IWAPuertorrico.com En Full Advertising Express, contamos con artistas gráficos para la creación de sus ideas, impresoras, artículos de promoción, equipo para todo tipo de rotulación comercial y rotulación de vehículos. Además, trabajamos flyers, tarjetas de presentación, postcards y más. Full Advertising Express, 787-7690316. Trabajamos toda la isla e islas vírgenes. Más información en IWA Puertorrico.com Hay arreglo, reparación de celulares y más. Servicio técnico, reparaciones, cambio de baterías, venta de celulares, cargadores, covers, activaciones, recargas y mucho más. Hay arreglo. Comunícate con OMI Flores al 787-223-1840 o al 787-403-7771. Hay arreglo. Bordados y estampados de juncos. Contamos con servicio de bordados y sublimación, servicio de imprenta, impresión DTF, banners y servicio de serigrafía. Además, venta de polos y camisetas al detal y al por mayor. Además de una variedad de artículos para sublimar. Estamos ubicados en la calle Almodóvar Nº 5 de Juncos, dentro de la Farmacia La Inmaculada. Teléfono 787-712-2312 y 787-405-2982. También puedes visitarnos en nuestra página en el internet, bejuncospr.com. Para más información sobre nuestra próxima cartelera, visita nuestras redes sociales y doblo a Puerto Rico en Instagram, YouTube y Facebook. ¡Primeramente le presentamos el actual campeón mundial indiscutible de la IWA! ¡El señor Iron Man! ¡El escorpión! ¡Mai Mendoza! ¡Su oponente, Irretador! ¡Incutible! ¡Viva! 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 ¡Qué forma de presentarse! Iteria Boricua, el retador al campeonato mundial. El hijo de Tata, el de Tres Calles, el fugitivo Nietzsche Buizar. Exactamente, ya el campeón Mai Mendoza se encuentra sobre el cuadrátano. Ambos luchadores tienen su respectiva fanaticada. Un encuentro que promete ser de primera, como todos los que hemos presenciado hasta el momento. Todo el mundo sabe la situación existente entre el Nietzsche y Mai Mendoza. Y con todo y eso, ha pedido enfrentarse. ¡Oh! Oye, comienza la hostilidad, ¿eh? Y estamos viendo que confunden hasta el árbitro Ángel Primetime Rodríguez a la velocidad que el fugitivo Nietzsche está comenzando este encuentro buscando venganza ante el escorpión, ante el señor Iron Man Mike Mendoza. Y le está dando golpes por todos lados. No se ha enfocado en lucha, lo que te estaba comentando, Wizard. Tiene una sola cosa en mente y es de quitarse del daño creado por el escorpión. Pero yo hubiese esperado un tiempo más, a pesar de que la recuperación del Nietzsche ha sido de manera progresiva y positiva. Entiendo que no está 100% a su mejor capacidad para enfrentar el escorpión Mai Mendoza. Un encuentro tan importante como este. Hay que ver cómo se desarrolla este encuentro y a ver quién va a salir a Iroso del mismo o si no sale lastimado nuevamente el Nietzsche. Trata de conectar el rodillazo, le esquiva a Mike Mendoza a toda velocidad. Y esa patada voladora al rostro que sabemos que está lastimado todavía. Vean los golpes que está aplicando Mendoza. Y vemos a un Nietzsche resentido. Tiene que estar molestándole todavía, sintiendo algo de dolor. Oye, me fue una fractura. Vean el rostro que básicamente dividió el rostro en tres pedazos, Wizard. Exactamente. Y mira el escorpión. Aprovechándose la situación que cualquier persona, en su prudente y razonable, utilizaría para poder acabar esto rápido. Así que, en problema el Nietzsche en este momento. Estamos viendo cómo el escorpión está golpeando el área que sabe que él conoce, que está lastimada. Está continuando el trabajo que comenzara, ya que esas son las acusaciones que le hace el fugitivo a Nietzsche. Trató de básicamente partir el rostro y ahora está tratando de terminar el trabajo. Independientemente que tenga esa máscara protectora, tiene que sentir dolor debido a los impactos, las caídas. En fin, un deporte de contacto como este, que es imposible que no exista contacto alguno. Golpe al abdomen, lo invierte el fugitivo, palmetazo al campeón. Y ahora lo está persiguiendo el hijo de Tata, el de tres calles. Lo lleva por las calles de la amargura y ahora le está rasgando los ojos, pero con esa máscara no pudo y casi completa el ataque. Con el puño cerrado golpeando el rostro, ya lastimado, del fugitivo. Que no tiene que utilizar una picada de ojo por el mero hecho de hacerle presión a esa máscara, entiendo que ya sería suficiente para eludir o evitar cualquier ataque por parte de Nietzsche. Y observa la mofa en estos momentos del señor Iron Man Mike Mendoza, el campeón mundial indiscutible de la IWA. Quien está disfrutando todo el daño que está creando en el rostro del fugitivo. Uy, mira eso. Obsérvate poniéndole la pierna en esa cara lastimada, en esa máscara protectora. Y observa cómo se está mofando el escorpión del daño que está provocando. Yo me lo estoy disfrutando, tú no lo disfrutas. Usted se disfruta de todo el mal. Gente como usted no hay cómo entenderla definitivamente. Olvídate de eso, tipo, si no puede vivir con eso. Mira a ver lo que hace. Uy. Otra patada más al rostro. Lastimado del fugitivo. El árbitro debería tomar la decisión. Y para este encuentro, en este momento, para evitar una lesión mayor al Nietzsche. Y él tiene toda la potestad para hacer lo propio. Si entiende que la integridad física del Nietzsche estuviese en peligro. Bueno, vamos a ver. Simplemente sale a las afueras del cuadrilátero el fugitivo. Pero vemos que se está resistiendo de dolor. Y luego de ese impacto sólido a la nuca, su rostro golpea al cuadrilátero. Y aprovecha y le propina otro golpe más con el filo del cuadrilátero. El área más sólida que tiene el cuadrilátero. Lo está utilizando como arma en estos momentos el escorpión Mike Mendoza. El Nietzsche sigue recibiendo el castigo. Está más enfocado en protegerse. De eso es lo que debe hacer. Protegerse en cada momento o abandonar el encuentro. Para evitar ese castigo. Que podría empeorar la condición por la que está pasando actualmente. A pesar de que está recuperándose. Eso es totalmente contraproducente. Y se está disfrutando todo el proceso en estos momentos del escorpión Mike Mendoza. Que vemos lo que está haciendo. Aplicando presión como usted lo mencionaba. Utilizando la propia máscara del Nietzsche. ¿Cómo arma? Exactamente. No tiene que esforzarse mucho. Obviamente sí. Evitar en cualquier momento las reacciones del Nietzsche. O cualquier técnica utilizada. ¡Oh! Rodillazo al rostro. Una patada más. Al rostro lastimado del fugitivo Nietzsche. ¿Cuántos castigos podría aguantar? El fugitivo y sus ganas de venganza. Sus ganas de recuperar el campeonato mundial. Y observa los puños certeros al rostro. Escucha cómo suenan los golpes, Juiza. Yo creo que esto podría ser todo. Ya el Nietzsche. Veo que está perdiendo fuerza. Y posiblemente por el mismo dolor que tiene que estar sintiendo. En ese rostro lastimado. Patada que apaga las luces momentáneamente del fugitivo. Quien tiene el apoyo de la franticada. Pero eso no sería suficiente. Si no puede soportar el castigo y el dolor que debe estar sintiendo en estos momentos. Aún con esa máscara protectora puesta. Que Mendoza está utilizando a su favor. Se está defendiendo. ¿Cómo puede? Como gato. Boca arriba. Golpea. Tres golpes al hilo. Lanza a la esquina. Mendoza. Patada clásica. Efectiva. Que ha hecho su marca de fábrica el fugitivo. Y está buscando el espacio. Está buscando la altura. Y va a volar. Pero cae la trampa de Mendoza. Quien está agarrando la máscara esa nuevamente, Wizard. Ay, ya el tipo. Mira, así. Vemos al Nietzsche tratando esa falsa a todas costas. Logrando esa falsa del castigo. Va a trazar el pelo. Oh, ahora sí que se complicó la cosa. Patada que por fin. Tumba en el rostro. Tumba en el rostro. La máscara protectora que tiene el fugitivo Nietzsche. Momento que va a aprovechar el escorpión. Se lanza con esa plancha. Y esa plancha fue la que agarró el rostro del fugitivo, Wizard. Exactamente. Ese tipo de castigo. Esa plancha en las alturas. Fue que ocasionó esa lesión. En el rostro del Nietzsche. Quien ahora está tratando de reimpostar. Pero sin la máscara protectora. Tiene que tener mucho más cuidado. Tratando de conseguir el segundo aire. El fugitivo Nietzsche. El de tres calles. El hijo de Tata. El ex campeón mundial. ¿De qué manera? Con todo el apoyo de la fanaticada. Aún con el rostro. Básicamente partido. ¿Quién en las alturas? Al escorpión. Carwin. Patada. Sabemos lo que significa. El torneo. Sigue buscando el conteo. Pero no. Se descubre al conteo de dos. El escorpión. Y ya vemos un fugitivo. Nietzsche resintiéndose de dolor. Ha sido mucho el castigo recibido al rostro. Vuelve a colocarse. Obliga a volver a colocarse esa máscara protectora. Ay, ay, ay. Pero es tiempo. Son segundos vitales que le está dando al escorpión Mike Mendoza. O tiene corazón de más. O tiene le falta mente. Porque yo no me arriesgaría a eso. Con esa lesión. Observa la combinación de patadas del escorpión. Ahora lo tiene. Trata de aplicar un German suplex. Cae de pies con agilidad feliz. El fugitivo. Nietzsche lo esquiva. Bien robando y tremenda en las patadas que le aplica. Cae el campeón. Va a buscar la cobertura. El fugitivo. Nietzsche. Pero se descubre el escorpión. Con el conteo de dos. Tremendo. Pensó que se iba a llevar al lado victoria. Pero. La condición. Física. De Mike Mendoza. Quien está a 100% de su capacidad. Va a ser que. Que el Nietzsche se le haga bastante difícil. O casi imposible arrebatar ese campeonato. Como lo saca. Pero lo está golpeando al rostro. Golpe de antebrazo del escorpión. Entra el cuadrilátero. Rueda. Trata de aplicar ese peligroso. Corren. ¡Oh! Cae despierta. ¡Ah! Eso toca el rostro, Wizard. Esto sí que es sumamente peligroso. Ese rostro está lastimado. Se está resintiendo de dolor el fugitivo dicho. No soy yo. Y lo sentí. Yo sentí el dolor acá. No me imagino. El dolor inmenso que tiene que estar sintiendo. Y ahora no tiene las alturas. El peligro acecha el fugitivo. Trata de aplicar el escorpión. Venom no invierte el fugitivo de tres calles. ¡Oh! Cinco mil, pero no. No, ni gaso. Oye, ruedalas afuera inteligentemente. Mike Mendoza para que el nicho no lo pueda cubrir. Aquí está la máscara. Vamos a ver ahora. Va atrás Mike Mendoza. Vamos a ver. Lo lleva contra la valla. Golpe de antebrazo. Otro golpe a la respuesta. Mike Mendoza. Oye, se han ido a las manos afuera del cuadrilátero. Tanto el fugitivo como el escorpión. Lo saca por encima de la valla divisoria. Oye, de qué manera. Se cae Mike Mendoza y siguen ahí al toma y dame. El árbitro está haciendo corteo reglamentario. Pero estos dos señores se han ido a los puños. Están peleando. Wistar, esto se ha convertido en una pelea callejera. Digo ahí. Y el árbitro Ángel Prime Teo Rodríguez ha ordenado la descalificación del encuentro. Ambos gladiadores han sido descalificados. Efectivamente. Efectivamente. Aparentemente el corteo fuera. Se siguen atacando. Mira cómo agarra. Mira cómo Mike Mendoza da presión al bicho en la cara. Y estos dos señores. Ya esto es una guerra personal. Esto no es un campeonato de por medio. Es la carrera. Es la vida del fugitivo Nietzsche. Y ahora lo invita a pelear. Y se han ido a los puños. Wistar. Ahora sí que entonces se ha caído de control. Ya este encuentro terminó. Ambos gladiadores han sido descalificados. Pero estos señores aún tienen ganas. Y más ganas de pelear. Efectivamente. Vemos los árbitros que han salido. Encuentro descalificado. Por ende sigue. Continúa como campeón. Mundial es discutible en la IW. La escorpión Mike Mendoza. Vuelven de nuevo. Se van a las manos nuevamente. Oye, y ahora están tratando de poner orden. Vemos ahí también. Aparte de los árbitros de Broken Express. Fuera del cuadrilátero. Este encuentro terminó. Pero las ganas de pelear. Y las ganas de venganza. Que se traen estos dos señores. No han terminado para nada. Wizar. Esto pica y se extiende. El mejor consejo para el Nietzsche. A pesar de que no me cae bien. Es que se controle. Y busque la manera de enfrentar nuevamente. A la escorpión Mike Mendoza. Porque está jugando. Con su integridad. Me sube el cuadrilátero y también lo hace el Nietzsche. Y se han ido a los puños nuevamente. Wizar. Ya esto. Esto es más que personal. No va a ser lo mismo que va a empezar el 2024. El Nietzsche exigiendo una lucha sin descalificación. Para que no pase lo que pasó aquí. Y tener break. De yo romperte la... El Nietzsche exigiendo una lucha sin descalificación. Wizar. Ahora sí. Se complica. Vamos a ver qué tiene que decir el campeón Mike Mendoza. Nietzsche. Tú puedes hablar la mierda que tú quieras. Pero el 2023 se acabó. Yo como campeón. Empezó como campeón. Y voy a seguir siendo campeón. Cueste lo que cueste, Nietzsche. Créeme. Cueste lo que cueste. Mike Mendoza. Sigue metiendo excusa. Que yo sigo siendo el campeón. Aceptó el reto por insultos. Se han ido a las manos nuevamente. Se han ido a los puños nuevamente. Estos dos caballeros. Y el Drogger Express. Los árbitros están tratando de detenerlos. Pero... Está difícil y tensa la situación. Un reto se ha hecho. Para la Pepín Cestero de Bayamón. 25 años de historia de la IW. El fugitivo Nietzsche. Un reto hecho y un reto aceptado. Sin descalificación. Ahora el campeonato indiscutible de la IW. Más adelante. La cartelera completa para el mega evento más grande del año. IWA. 25 años de historia. Lo próximo. La resistencia de Maniferno. John Hawking y Miguel Pérez Jr. chocan ante la industria Westman Alliance. Del veneno de la Cobra Romeo. Pedro Portillo III. Y su refuerzo. Joe Bravo. No te despegues. La chica del alto voltaje Génesis. Nuestra eterna campeona. Sigue viva en nuestros corazones. Y las mega estrellas de la división femenina. Buscarán levantar la prestigiosa copa. Para continuar su legado. El Rumble por la Copa Génesis. Será parte de la gran celebración. De los 25 años de historia. De la IWA. El Wizard Analiza. Es presentado por. Yurva Fitness. En el centro comercial. En toda carretera. 8.29. En toda alta. Moderno equipo. Amplio estacionamiento. Y personal. Certificado. Yurva Fitness. El gimnasio para ti. Farmacia Inmaculada. En la calle Almodóvar. Número 5. En Juncos. Amplio recetario. Artículos de primera necesidad. Abiertos de lunes a sábado. Desde las 8 de la mañana. Con el teléfono. 787-734-4399. Bordados y estampados de Juncos. Con servicio de bordados. Estampados. Business card. Artículos promocionales. Y mucho más. Calle Almodóvar. En Juncos. 787-712-2312. Y 787-405-2982. Y visítenos también en. BJuncos. PR.com Malvinito Pisa. Soy Luis. El Luis analiza. Agradecemos malojeva. Dentro de la lucha libre. A nivel nacional. Estoy aquí. Invitado aquí. A la campeonata mundial. De la división femenina. De la IWA. Evy de la Rosa. Quien. Viene. De otra exitosa. Defensa. Y ahora aparentemente. Esta es tarjeta. De todas. Que ansían. Ese campeonato. Porque ahora hay otra. Una ropa. Por ahí. Yo sé quién es. Ajá. Yo sé quién es. Es Ibelis Vélez. Oh. Sí. Otra chamaquita de Ponce. Togaya. Del área sur. Que se fue de Puerto Rico. A cosechar éxito. Campeona. De muchas compañías. De las mejores compañías. En el oeste. Pues mira. Quédate en el malito oeste. Yo soy la mejor. En el noreste. Y evidentemente. En la IWA. La mejor. Campeona. En la historia. De la lucha libre. En Puerto Rico. Ahora tú quieres regresar. Seguro. Porque nadie quiere luchar. Contra la segunda. O la tercera. Todas quieren a la primera. A la campeona. Ahora sí. ¿Verdad? Pero cuando te necesitaban. Cuando necesitaban mujeres como tú. En Puerto Rico. ¿Qué tú hiciste? Mira. Montaste en Yola. Y te fuiste para los Estados Unidos. Ahora quieres regresar. ¿Verdad? Porque ahora es que esto vale. Eso es lo que tú estás buscando. Bueno. Que no se monte. Que no va. Que no se monte. Para mi campeona. Acuérdate. Yo soy el procurador de la División Femenina sin próstata. Así que. Podemos llegar a un acuerdo. Entonces. Y evitamos esta situación. Nos vamos y hablamos. Nos estamos en el trinquecito. En la piscina. Y eso es lo que se hace. Yo lo resuelvo en el ring. Yo lo resuelvo en el ring. Y Beliz. Llega a Puerto Rico mamita. Tú te crees caballota. Tú lo que eres es un caballito de mar. ¡Me va! La campeona va a continuar siendo. Ivy. De la. Rosa. ¡Ja! Y ya lo ha dicho todo. Y yo ha dicho con D. Y hasta aquí el Wizard analiza. Y acuerda que los tipos de cenas hay en el bicha libre. Aquellas que no sirven. Y la mía. No te voy a toquetear la madre. Que se deje. Toquetear. Soy el Wizard. Y aprueba este mensaje. ¿Te gusta el turno? Oh, te queda perfecto. Muy bueno. Te voy a toquetear. Entérate de las últimas noticias. En la cartelera completa. De nuestro próximo evento. Visitando nuestra página en el internet. www.puertorrico.com Hace 30 años. Nace una idea. Luego se crea una visión. Y cinco años después, el sueño se hace una realidad. En el 1999, comienza oficialmente la nueva generación de la lucha libre puertorriqueña. Desde entonces, la IWA ha desarrollado una montaña rusa de emociones, donde la fanaticada siente la acción tan cerca que duele. Ahora, en el 2024, continuamos demostrando que aquí en la IWA, nada es lo que parece. Llega el mega evento más grande del año. IWA, 25 años de historia. Sábado, 3 de febrero del 2024, a las 8 de la noche, en la histórica y legendaria cancha de Pincestero de Payamón. Boletos a la venta en PRTicket.com Más información en IWAPuertorrico.com Oye, Wiza, ¿pero qué está haciendo Rey Fonseca? Dando unas instrucciones y dado la magnitud, la importancia de este encuentro, pues el puede tomar determinación de sacar al árbitro, o sea, de cambiarlo, para entonces llevar el control de este encuentro. ¿Pero qué control? Para que sea más efectivo. ¿Pero qué puede ser más efectivo que Alberto del Graal? No, no, es que vamos a una persona recta, con vasto conocimiento, y para que la cosa no se salga de control. Oye, pero ya se ha salido de control varias veces gracias a él. No, pero mira ahora, esto prácticamente es una situación que están creando la indisciplina de los árbitros. Pero la indisciplina empieza por el director de árbitro, por el jefe de árbitro. Él es el director, tú tienes que seguir instrucciones, esto es fácil. Pero Fonseca, abusando de su poder, está sacando en estos momentos del cuadrilátero a quien se supone fuera el árbitro oficial. Tiene la potestad, tiene la autoridad para tomar esa declaración. Eso se llama abuso de poder en cualquier liga, Luis. Bueno, eso tú lo llamas así. O sea, es una realidad y esto es así. Ellos son empleados. Así que entiendo que es la mejor opción en este momento. ¿Usted le llama mejor opción a eso? ¿La mejor opción? O sea, ¿cuál otra? O sea, ¿qué otra? O sea, tú solamente mira esos árbitros, indisciplinados todos. Primera vez te presentamos, representando la Industria Wrestling Alliance, el veneno de la Cobra, Romeo. Mi abogado. El mejor luchador de los últimos 25 años. Eso está escrito ya. Y como refuerzo de la alianza, el es el latino dorado, Tom Ramos. Y estamos viendo la llegada del refuerzo de la Industria Wrestling Alliance. El latino dorado Joe Bravo, quien se une a la marca Pedro Portillo III y al veneno de la Cobra, Romeo. Una combinación perfecta. O sea, una combinación infalible. Es lo que estamos viendo entrando al cuadrilátero. Dirigida por la licenciada de autónoma, mi abogado. El tiempo es perfecto. El tiempo es perfecto. Lo que no es perfecto es la combinación de Ray Fonseca en el cuadrilátero y este señor de la séptima edad en la esquina de la industria. Tu di lo que te de la gana, Manu. Di lo que te de la gana. Los chakras se han movido. La Men. Representando la resistencia. El actual campeón de IWA Puerto Rico. El macho alfa Maripelro. Y el campeón intercontinental de la IWA. Tom Rainer Huggies, su compañero. El hombre de las cuatro palabras. y del criado Miguel Pérez la resistencia con su caudillo de cuneta oye mire de que forma y manera comienza este encuentro Wizard ya Rey Fonseca perdió el control y esto acaba de comenzar no, no, le está pendiente lo que puede suceder hemos visto como la resistencia ha atacado o sea trató de doblegar a la alianza pero la cobra Romeo atacando al macho Alfa Maniferno estamos a la alianza llevando la mejor parte en este momento es tan eficiente que ni la campana mandó a sonar Rey Fonseca olvídese de eso olvídese de eso vamos a ver ahora continuó el ataque del macho Alfa quien saca las afueras el veneno de la cobra mientras en el cuadrilátero quedan frente a frente la leyenda el malcriado Miguel Pérez golpeando al latino dorado Joe Bravo exactamente que a su vez aplica tremendo rodillazo a Miguel Pérez mientras tanto fuera el cuadrilátero vemos al líder de la resistencia con objeto en mano tremendo enlace por parte de Miguelito Pérez Jr el malcriado y el pisotón también vale fuera el cuadrilátero Joe Bravo vemos a Miguel Pérez sobre el cuadrilátero mientras tanto siguen atacándose un golpe a Portillo otro golpe más por si acaso se perdió la programación Wizard le están asegurando que tenga un monitor para verlo aparentemente pero nada vamos a ver esto está hay que estar bien pendiente a la acción fuera del cuadrilátero ahora entra Pedro Portillo John Hawkins tremendo el golpe por parte del halcón otro golpe más por parte del campeón intercontinental de la IWA cae en la esquina a Portillo va a buscarlo The Gray John Hawkins lo tiene en todos los altos tremendo la contralona y con qué facilidad tremendo la contralona buscando el conteo John Hawkins busca la cobertura pero vemos la deficiencia de un árbitro que ni siquiera sabe contar y para colmo le regalan la posición de jefe de árbitros y a eso le añadimos que no le gustó su recorte y ahora tiene ese pañuelito que parece un pirata pero no coja lucha con eso German Suplex aplicado por la marca cae maltrecho de The Gray John Hawkins y de qué manera papá la manera aparatosa que cayó y tremendo el codazo por parte de Pedro Portillo tercero haciéndole la vida difícil observando bien el look de Fonseca se parece a a quién a aquel perrito que veíamos por allí que se llamaba Nepe un perro realeno oye me están castigando en estos momentos todo el equipo de la Industry Racing Alliance este encuentro muy importante destacar que Maniferno John Hawkins expone su campeonato de Puerto Rico mientras Miguelito Pérez está exponiendo su carrera la carrera legendaria del malcriado Miguel Pérez óyeme que le está diciendo indicaciones de que no pierde el foco a Fonseca deja que Fonseca ejerce su labor como lo está haciendo de manera magistral como hasta ahora de manera que magistral rayos entra Maniferno tremendo el golpe que le aplica al veneno de la cobra y ahora ahora sí Fonseca está eso es una descalificación debería descalificarlo porque muy bien yo descalificaría a Fernando Toro por asignarlo a él como jefe de árbitro tú estás mordido eso es lo que pasa contigo vamos a ver ahora John Hawkins es el problema atacando con todo Alarcón buscan la cobertura pero se descubre algo es muy temprano en el encuentro y todos conocemos la resistencia de Doug Gray John Hawkins el actual campeón intercontinental bueno eso eso lo sabemos una buena condición física pero oye contando a toda velocidad Fonseca bueno contando supone que cuente Margo según establece el reglamento el reglamento que se inventó la Industry University of the Alliance eso es una nueva política en cuanto al reglamento una modificación así que vamos a ver ahora muy conveniente la modificación está su parte Deportillo busca la cobertura la marca oye amigo observa con la alegría que está contando Fonseca bueno como tiene que ser demostrando su su profesionalismo nosotros le decimos no sea Ramón como no sea que no sea Ramón pero con otra letra con otra letra si ya me imagino ya me imagino vemos como está reclamando el equipo de la resistencia Fonseca por el mal trabajo que está haciendo normal algo normal en él si no le gusta para que se vayan vemos Manifuerno tratando de entrar sin hacer el relevo aquí no hay no hay oportunidad para Manifuerno el mejor atleta que ha salido de Juana Díaz en los pasados veinticinco años Pedro Portillo la marca tercero espérate un momento la manera que está que está utilizando esas palabras no me no me gusta mucho oye me tremenda patada extraña y no fue a los abductores no fue a los abductores y ahora la combinación con DT por parte del veterano Joe Bravo busque la cobertura pero se descubre al conteo de dos Doug Ray John Hockey ay 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 vamos a ver sigue el castigo oh tremendo golpe por parte del latino del lado Joe Bravo colaza contra cuerdas esquiva el lazo el codazo tremendo Spear da justo en el blanco cae maltrecho Bravo momento que tiene que aprovechar Hawking y dar el relevo a sus compañeros de la resistencia malcriado Miguel Pérez o el macho alfa Maniferno quienes están locos por entrar locos por ponerle las manos encima a la Industry Wrestling Alliance eso así pero nada vamos a ver entra ahora el veneno de la cobra Romeo y entra como bombero pagando fuego Maniferno doble golpe al rostro del veneno de la cobra que lo invierte le lanza un lazo lo esquiva toda velocidad conecta el lazo el macho alfa otro lazo más cae cuan grande es el veneno de la cobra lo lanza a la cuerda una vez más y cae tan fuerte enorme creciéndose el líder de la resistencia el caudillo la conecta Maniferno lanza un golpe lo esquiva y tiene que conecta el macho alfa Maniferno tiene que hacer oye Wiesel yo conté hasta 7 ya yo estoy está haciendo el conteo reglamentario oye oye no pierdas el foco no pierdas el foco pero que le pasa oye sabes que le dijo Miguel si no sabes contar me importa si calma vamos a ver la cuerda lo invierte el veneno el momento que aprovecha Portillo ala la cabellera de Maniferno Quillotina que aplica yo bravo en combinación con lazo por parte del veneno de la cobra Romeo o sea descuido ay 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 tipo oye sigue el problema Maniferno un tapeo al abdomen por parte del veneno busca el espacio cae en la trampa Sky High que aplica el macho alfa Maniferno un tremendo Sky High ahora haciendo el conteo reglamentario nuestro árbitro preferido haciendo el conteo reglamentario a ambos luchadores a ver quien llega primero a su esquina para hacer el debido relevo aparentemente se ha lastimado el latino dorado Joe Bravo lanza un golpe Portillo Miguel Pérez conecta otro golpe al rostro de la marca de esta industria se lo pita de encima lanza un lazo vaquero la esquiva Miguelito pero efectivo y cae el mejor luchador que ha pasado por la industria los pasados 25 años y el más alto que vuela en la catapulta y lo está midiendo el malcriado pero llega el veneno justo a tiempo exactamente castiga a Miguel Pérez atrás el mejor para Maniferno yo siento que Fonseca está siendo sabotada hasta los monitores Olvídate de eso papá usted tranquilo le está llamando la atención a Hawking pero que relevo fue completamente legal si él no lo vio como yo tampoco lo vi pues tiene que mantenerse donde tiene que estar sigue al pecho de Portillo mientras continúa la discusión entre Mamendo Gray John Hawking con Rey Fonseca castigando por el otro lado el macho Alfa al veneno de la Cobra Romeo la meta sobre el cuadril como ahí como lanza está tratando de sacar oye tremendo tirabuzón una especie de dormilona que está aplicando Manifero pero se lo quita Portillo encima Miguel Pérez trata de hacer lo propio el veneno de la Cobra Romeo hace la indicación si lo llevan doble el paquetito Fonseca es el corteo maldita sea tienes que cortar uno dos es que tiene que ser uno o sea oye no puede ser tan imbécil Luisa uno y uno uno y uno tiene que ser uno y uno están las dos parejas del cuadrilátero lea el reglamento Magno lea el reglamento usted punta pie por parte de Portillo todo el underhook se lo quita Miguel Pérez oye ahora sí foco foco la combinación de Voltereta del malcriado y el cinto un clásico que da en el blanco y esto puede ser todo para la marca de esta industria uno dos pero pero que está haciendo bueno alguna irregularidad oye la única irregularidad que existe es que él existe olvídate de eso oye aplicando la cobra de manera de manera efectiva pero no se desafo sigue el problema Miguelito Pérez pero mira lo que está haciendo el vejete este trayendo más esposa para esposa de quien ahí no se admiten oye las esposas para barrar a Miguel Pérez la esposa de quien la mía está en la criada yo no sé han esposado al malcriado de Miguel Pérez y ahora el rey Fonseca no está haciendo nada ¿sabes qué? el piso está mojado y no te diste cuenta oye pero no y ahí quedó la marca en la marca no pero tipo eso puede costarle la lucha momento que perdió tiempo el macho alfa manifeno y ahora es el veneno de la cobra y se está sirviendo con la cuchera grande ya Miguelito Pérez no puede hacer nada está esposado a esa esquina y ahora sacan esposa nuevamente para hacer lo propio con el macho alfa ay 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 tipo esto sí oye y está llegando Hawking nuevamente el cuadrilátero a tratar de de detener el ataque que tiene la industria wrestling al ayas pero recibe tremendo golpe oye creciéndose la alianza con la marca de esta industria no hay nada más que buscar y ahora también se proponen expulsar a Dr. John Hawking de verdad que un excelente desempeño por parte de la alianza dirigida por la incidencia autónoma y abogado se está sirviendo con la cuchara grande tanto el maldito de Rey Fonseca junto está la industria wrestling alianza wizard y eso te lo está celebrando como oye pero la verdad que Dios lo cría y ellos se juntan fíjate de eso papá yo verdad que esto es una euforia de verdad pero el boricua mayor lanza un golpe el boricua mayor la bloquea golpe de caráter a la garganta y cae cuán grande es y nuevamente se ven cara a cara la marca y el boricua mayor que no debe estar aquí sabio no puede estar aquí le hace un golpe le hace un golpe el boricua mayor golpe de caráter le cae el boricua mayor la garganta y cae la marca de esta industria oye la patada patada al estilo único del boricua mayor sabio vega y esto se quiere caer oye pero es que pero está llegando Manu está llegando Manu llega Manu nuevamente ha ido un lugar tremendo el golpe de Fau es que hay que tenía lo que ocurrió con Manu cuando trató de alguien tenía que hacer algo de pedir la entrada de sabio vega y se está desquitando el misterio de boricua de lo que sucedió alguien tenía que hacer algo y primeramente sabio no debía estar aquí no debía estar aquí no debe estar aquí óyeme se encerro en mano se encerro en mano de del atleta Manu está ahorcando al boricua mayor con con esa soga de amarrar ese wizard bueno le queda bien le queda bien la soga a la red de sabio vega llame el cloche apretando con esa soga mientras continúan destruyendo básicamente a Hawking a Miguel Pérez al macho alfa Maniferno exactamente oye vamos ey 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 sigue no pares no pares Manu no pares jálalo jálalo sabio sabio creo que fue tremendo error haber llegado hoy al frente de estos imbéciles morones Romeo termina lo que empezaste todo tuyo todo el tenedor oye pero que están básicamente destruyendo la resistencia pero se está escuchando una música wizard se está escuchando una música que pasa está pasando se están escuchando si lo oigo mira para mi cara como está perdón 24 el mesías llegará a la IWA y la salvará la alianza va a ser destruida en la oscuridad me guste o no me guste se está escuchando la música el ruir de León Apolo oye venga al lado se está escuchando el ruir de León el hombre que no se vende está aquí en Historia Boricua el público está enloquecido con esta situación limpiando la casa nadie lo esperaba tremenda la situación no tiene al fondo del abismo por parte el León Apolo también manda al fondo del abismo al atleta Manu y hace lo propio con el veneno de la Cobra oye increíble la aparición del León Apolo ha regresado el León Apolo y ha llegado justo a tiempo Wizard llegó aquí en el momento que la resistencia estaba estaba siendo masacrada León Apolo que está buscando el problema metiéndose en negocio que no le importa metiéndose con la alianza el León Apolo y nos acercamos cada día más a los 25 años de historia de la IWA en la PEP y Cestero de Bayamor escuchemos lo que nos quiere decir el boricua mayor sabio Vega bien popular de Rubén Blades que dice tres guerreros andan conmigo mira a tu alrededor y en este momento yo te hago a ti Portillo a Romeo y al cerdo de Fernando Tonos un reto un reto donde ustedes monten su equipo porque si tu miras a tu alrededor yo estoy montando el mío monta tu equipo asqueroso de tu Wrestling Estúpida Alliance porque no hacemos algo mucho muy especial porque me entra la musa y rapidito quiero Santa María que tu crees si formamos dos equipos y nos enfrentamos en el 25 aniversario de la IWA en la Pepín Cestero de Bayamón y el reto está hecho Wizard IWA versus IWA ¿sabes qué? es ahí en la casa de la IWA en la casa de Tío Sabio Vega Cállate 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 del león apolo puedes traer al inválido de ricky banderas puedes traer a lo que tú quieras no 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 busques respeto que yo no te respeto no tengo ningún respeto ante ti tienes la lucha sabio está molesto la marca y es ahí en la pepín cestero de bayamón en el 25 aniversario de la verdadera IWA donde yo tío sabio vega te voy a dar la bienvenida y óyela bien va a decir de esta manera bienvenidos a la casa de sabio esa y en el 25 aniversario Pedro Mardito Portillo Romeo Manu Dono y la mar de los tomates que ustedes quieran meter es cuando le voy a decir que allí las cosas seguirán en esta compañía a mi manera o para la calle el boricua mayor sabio vega lo ha dicho todo en la pepín cestero trae tu equipo de la industry wrestling alliance que yo tengo mi equipo de la IWA como si eso fuera así es fácil ven Tienen potencial, pero tonos, hay que hacer algo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Esta gente se está armando de luchadores de la Vía de Lolo A. Tonos, tenemos que hacer algo. Te tienes que encargar también de más y menos de yo, Jopi. Aquellos tipos que hablamos, tráelos, ordenes a uno. Los voy a traer, los vamos a traer y vamos a trabajar con esta gente. Si ellos piensan que son los únicos que tienen contacto común, es un éxito global. No, 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 le vamos a dar lo que se merecen. Yo estoy seguro que allí en la Pepín vamos a acabar. Díganme ustedes lo que hay que hacer, que yo voy a cumplir. Pues acabarlo, acabarlo. Vamos pues ya, Jopi. Señores, por ahí me dicen que anda Sabio Vega buscando un equipo de trabajo para enfrentarlo a nuestro equipo. Sabio, definitivamente tú no aprendes. Si piensas tener un equipo de trabajo, yo te digo a ti, búscate un equipo que pueda batallar contra el nuestro y se te va a hacer bien difícil. Y por eso te tengo muy malas noticias. Si tú quieres tener en tu equipo de trabajo a Manny Ferno y a John Hawking, pues mira, ellos no pueden estar porque son campeones y tienen un compromiso de defender esos títulos. y los van a tener que defender y eso lo decido yo. Aquí les presento sus retadores. Manny, vas a tener que enfrentarte nada más y nada menos que a una persona que te va a destruir. Y ese es Ángel Fashion. Sí, Ángel Fashion, el que te va a destruir y te va a sacar definitivamente de la lucha libre. 25 aniversario de la IWA. Una noche de fiesta. Y qué mejor momento que una noche de fiesta para que el Spirit King, el hombre que está de moda, Ángel Fashion, haga su debut en la IWA. Mariferno, eres el actual campeón de Puerto Rico y durante años he seguido tu carrera. No me agrada mucho a Mariferno porque eres muy prepotente e insolente y mucha gente piensa que tú eres el mejor. Pero después del 25 aniversario del 3 de febrero, la gente quizás te conozca como el mejor, pero a mí me vas a conocer como el nuevo campeón de Puerto Rico y de la IWA. Y tú, John Hopkins, no te creas que eres lo mejor como tú dices, porque lo mejor es quien se va a enfrentar a ti. Y ese es Micael Cudaz. Sí, el que te va a sacar de circulación, eso te lo garantizo yo. I've heard rumblings about a man that people love, a champion they admire and a wrestler who has withstood defeat against my strongest warriors. Therefore, I must return to Puerto Rico. I must return to the IWA. I must return on February the 3rd and claim the IWA Intercontinental Championship from John Hawking. On February the 3rd, John, your enemy is the devil. The devil who prowls like a roaring lion looking for someone to devour. On February the 3rd, John, I will defeat you. I will reclaim my title. I will destroy your reputation. I will make the people stop loving you and I will make you get down on your hands and knees and ask Michael Judas to spare your life. on February 3rd, John, may God have mercy on your soul. I will say to you Sabio Vega that in the Pepin Cestero you vas to feel what is the force the power that has the alianza and above all that things are not as you say to you te destruimos a ti y a todos esos viejitos que tú estás buscando por ahí que si el león Apolo que si Ricky Bandera puedes traer a todos esos viejos y nosotros nuestro equipo vamos a acabar con ello recuerda Sabio que lo que yo prometo yo lo cumplo en la Pepin Cestero vas a recibir la sorpresa más grande de tu vida eso yo Fernando Tonos te lo garantizo estamos a solo días del aniversario de la IWA Puerto Rico el Pepin Cestero de Bayamón por este pasillo han pasado muchas mega estrellas de esta compañía y el sábado 3 en aniversario no va a ser la excepción así que esperamos que todos ustedes tengan su taquilla ya si no la tienes ve el ticket es donde está cómprala y ve disfruta de la montaña rusa de emociones de la casa de tío Sabio Vega la Pepin Cestero de Bayamón donde aquí en aniversario 25 las cosas van a seguir a mi manera o para la calle y desde estas gradas muchos de ustedes cuando tenían 7 8 10 12 años gritaban el famoso FUA en la lucha libre cada puño cada patada gritaron el bienvenido a la casa de tío Sabio Vega gritan a mi manera o para la calle y este 25 aniversario no va a ser excepción ese FUA famoso en la lucha libre wow señores usted no ha comprado su boleto no se pierda el 25 aniversario de la IWA definitivamente nos vamos a gozar la fiesta en grande sígueme porque le voy a contar algo bien importante de los principios de la IWA muchos recuerdos de la Pepín Cestero de Bayamol celebrando 25 años de historia celebrando el aniversario de la IWA Puerto Rico hace 25 años no comenzó tío Sabio Vega comenzó el hombre que ellos llaman TNT bordados y estampados de juncos Full Advertising Express tu compañía de rótulos e imprenta presentan el mega evento de lucha libre más grande del año IWA 25 años de historia el sábado 3 de febrero a las 8 de la noche en la histórica y legendaria cancha Pepín Cestero de Bayamol en la gran estelar IWA versus IWA la batalla final con el estreno del Hurricane Match donde dos equipos chocarán por primera vez en la historia en una lucha huracán hasta la máxima intensidad categoría 5 cuando el quinteto de la International Wrestling Association el León Apolo el malcriado Miguel Pérez el Mesías Ricky Banderas y el karate canilla TNT chocan ante el quinteto de la Industry Wrestling Alliance el veneno de la cobra Romeo el atleta Manu el cubano Romeo Quevedo y la marca de esta industria Pedro Portillo III en una mega estelar y por el campeonato mundial indiscutible de la IWA en una lucha sin descalificación y tiene que haber un ganador cuando el fugitivo Nietzsche reta al escorpión al campeón al señor Iron Man Mike Mendoza en una super estelar ordenada por la Industry Wrestling Alliance y por el campeonato intercontinental de la IWA cuando my man John Grayton Hawking defiende ante la super estrella de la NWA en otra estelar ordenada por la Industry Wrestling Alliance y por el campeonato de IWA Puerto Rico cuando el macho alfa Maniferno defiende ante los Pierre King Angel Fashion en un choque para la historia donde por primera vez se enfrentan las dos boricuas más exitosas en los Estados Unidos y por el campeonato mundial de la IWA cuando la cigaria y Feliz Vélez regresa en grande para retar a la campeona mundial indiscutible de la IWA The Original Poison Ivy E.V. de la Rosa lucha de venganza y en la gran despedida de los owners of time cuando The Last Brother Nick Mercer se une por última vez al dueño del tiempo Leanor White para chocar ante la ola de la violencia el Doom Patrol por el campeonato mundial en parejas de la IWA y en una triple amenaza cuando la industria del cuervo de Puerto Rico y el raging kangaroo Justin Cotto defienden ante The Faces of Destiny y Controversial en Giga la final del torneo de equipos por la Copa Los Boricuas cuando los más queridos de la fanaticada y el Drunken Express chocan ante la perfección grandeza y excelencia del 2-0-4-U en un rumble por la Copa de nuestra eterna campeona Genesis se enfrentarán la chica de la actitud Roxy la brava Escobar Yaide Natalia Pérez Cristal Nair Robles y otras mega estrellas además la banda Algaret estará en vivo desde las 7 de la noche los boletos ya están a la venta en PRTicket.com y el día del evento desde las 12 del mediodía en la boletería de la Pepín Cestero más información en IW Puerto Rico punto com te esperamos en la gran celebración de los 25 años de historia de la IWA el sábado 3 de febrero a las 8 de la noche en la histórica y legendaria cancha Pepín Cestero de Payamón cartelera sujeta a cambios nos reservamos el derecho de admisión te invito no 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 pero ya Puerto Rico, prepárate para la gran celebración de los 25 años de historia de la IWA donde nada, absolutamente nada es lo que parece. Compra tu boleto ya.